Estamos en Q, señores, buenas tardes. Un día más dominicano, así decíamos en la revolución, un día más dominicano, bueno, un día más de diciembre, con el ánimo de que la vacuna, que sí, sí, que ya vienen, que esto, que lo otro. Pero hoy yo les tengo un programa especialísimo, porque dentro de un momentito, aquí está William, que nos va a dar un mensaje de Óptico Viedo, pero tan pronto terminemos, este mensaje tan importante de Óptico Viedo, Julio Jacín va a estar con nosotros, el que me enseñó a hacer televisión, mi maestro, el doctor Julio Jacín, y vamos a hablar, como hablábamos, ay Dios, a mí me encantaban esos programas con Julito, Machi Consta, Julito, yo, Cristino, la verdad que miren, bueno, dentro de un momentito estamos con Julito Jacín, y ahora tenemos a Óptico Viedo, William, cuéntame. Yo sé, ella Consuelo. Adelante. Señores, buenas tardes, ya Consuelo, un placer, yo se le habla de Óptico Viedo, es el artista nacional, de verdad, Óptico Viedo, se complace en presentarle a la sucursal de la Venezuela, llegó la Óptico Viedo de la Venezuela, lo que la gente esperaba, señores, el señor Sama y todas las otras aledayas tienen a Óptico Viedo ahí, de verdad, y llega aquí un traje especial, doña Consuelo, eh. ¡Ay, sí! Dime esos especiales. Hórmeme bien, montura bellísima, montura moderna, última generación, todo incluidos, cristales, visión sencilla, plato e invisible terminado, todo en 799 pesitos. Es algo fuera de serio de la astrología a la Venezuela, eh. 799 pesos, lente completo, cristales, visión sencilla, plato e invisible, y montura, todo incluido, eh. Eso es en la Venezuela esquina, José Cabrera, una óptica de las más grandes y más modernas del país, que está en la Venezuela, para orgullo de toda la gente que vive en esa zona. Así que realmente, aprovechen, vayan con su familia, vayan con su gente, aceptamos todo. Mañana viernes, Will, mañana viernes y el sábado, esto es especial, de Óptico Viedo, en la Avenida Venezuela, ¿ok? Así es en la Venezuela. Esquina José Cabrera, no se lo pierda, vaya con su macarilla, si no, se la damos allá, ¿verdad? La macarilla. Claro que sí, yo compré una cantidad de macarillas, para dársela a la gente que vaya sin macarillas, eso y yo, aceptamos todo tipo de seguro, eh. Voy a llevar su receta, de su médico preferido, hay un equipo médico que le va a adicionar, y un equipo de personal que lo va a atender. Así que, vamos a atender de todo el óptico Viedo, premios, sorpresas, es decir, que vayan con su familia, porque lo que cuenta una consulta normal, usted se lo va a llevar en 799 pesos un lente completo. Señores, lo mejor que va a llegar, o que llegó a la Venezuela, viernes y sábado, corrido, de 8 a la mañana, hasta que haya gente, nadie se puede perder. Es un algo, un antes y un después, lo que llega a la Venezuela. Una esquina completa, señores, es la óptica Viedo que va a tener. Gracias, Joseph, un abrazo bien grande, y al doctor Oviedo también, eh. Gracias, mi hermano. Y nada de Cureta Nueva Sucursal. Sigan adelante, sigan adelante. Amén. Mañana, viernes y sábado, en la Venezuela, eh. Ya usted sabe, eh. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, Edwin, nos vamos inmediatamente con el doctor Julio Jassim, en lo que vamos haciendo la conexión con Julito Jassim. Déjame preguntarle algo a Capul. Ya apagaste todo, Capul. Gracias. Aquí es así. Esto es en vivo y en directo. O sea, yo estoy aquí haciendo el programa, y Capul tiene que estar en la cocina. ¿Ok? Ayudando a cocinar y a fregar. Estamos hartos todos. Pero bueno. Eh, aparte de eso, del chisme, eh, déjeme decirle. Doña Margarita Sedeño, ha hecho un Twitter, en lo que estamos localizando al doctor Gassim. Dice doña Margarita Sedeño, que está en toda la prensa este Twitter. Margarita Sedeño. El ruego de una señora es el sentimiento de muchos. Es un ruego de una señora que la han cancelado. Que ella dice que necesita su trabajo, que por qué, etc. Eso se ha hecho viral. El ruego de una señora es el sentimiento de muchos. El SEBAN está condenando a muchos servidores públicos honestos y trabajadores a la pobreza y el sufrimiento. La indolencia en contra de lo que estaban es una afrenta a la institucionalidad del país. Twitter de doña Margarita Sedeño. Vuelvo y se lo leo. El ruego de una señora es el sentimiento de muchos. El SEBAN, entre comillas, está condenando a muchos servidores públicos honestos y trabajadores a la pobreza y el sufrimiento. La indolencia en contra de lo que estaban es una afrenta a la institucionalidad del país. Esto está siendo muy comentado, porque precisamente hoy a uno le duele, porque ahora mismo estaba viendo uno de los, y yo me estoy realmente mortificada, vamos a decirlo desde ese punto de vista, la cantidad de cancelaciones que dice que ha habido. No todas, o no sé, Yo creo que hay que, porque se está hablando hasta de 22 mil. Está saliendo la información de que se está hablando hasta de 22 mil cancelaciones. En la, no sé. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Porque indudablemente que, que, no es lo que le da, mucha pena. Hubo un derrumbe en la Leopoldo Navarro. En esa esquina había una casa, se están construyendo. En la Leopoldo Navarro, la Leopoldo Navarro, ¿dónde estaba la embajada, en Gacue, la embajada norteamericana? Cuando tú llegabas a la avenida Bolívar, que, por cierto, esa, a donde están construyendo, tengo entendido, en esa esquina, Leopoldo Navarro, con Bolívar. Ahí había una casa de una compañera mía, de estudio, que se llamaba Ruth Linen. Miren cómo eran las cosas de, de, de antaño. Yo estoy, estamos haciendo el contacto, ¿verdad? Con Julito, Edwin. Pues yo estoy hablando, pero estoy tratando de, estamos tratando de hacer el contacto con Julito. Si no lo llamamos por teléfono, y hablamos por teléfono, porque no quiero que me vaya a la hora. Y eso que lo acabamos de probar todo. Ahí vivía, en esa esquina vivía, una compañera mía, que se llamaba Ruth Linen, no se me olvidaba más. Una casa que era como gris. Estábamos todos en el colegio Muñoz Rivera. y Ruth vivía ahí con su familia. Y cuando Ruth Linen dijo, que ella se bebía una Coca-Cola diaria, con la comida. Todos en el curso, no me, estábamos en tercero, cuarto de primaria, quinto de primaria, sexto, una cosa así. Una Coca-Cola, quince de una Coca-Cola diaria. Nunca se me olvida, nos impactó, en aquella época, si tú quieres ponle, no voy a decir tanto, pero, por lo menos, algunos sesenta y cinco para atrás. Que una Coca-Cola diaria. ¿Por qué uno bebía refresco nomás en los cumpleaños? Cuando uno iba a los cumpleaños, le daban a uno el vasito de cartón, o el pudín, y lo, y lo, y el refresco. ¿Vale? No se me ha olvidado jamás que en la casa, creo que ese es a donde está el derrumbe, en esa esquina, Leopoldo Navarro, con la Avenida Bolívar, en esa esquina. Y me acordé de Rusline, y cada vez que me acuerdo de Rusline, me acuerdo de la Coca-Cola de Rusline. Al lado de todo esto, el ayuntamiento está realizando el levantamiento donde ocurrió el derrumbe. ¿Ok? Se está haciendo, tiene que hacerlo, porque dice el ayuntamiento que sí tenía sus permisos para construir y todo esto. Entonces, en el día de hoy, el presidente, Luis Abinader, que es de las cosas que quisiera hablar, Edwin, hemos tenido algún tipo de problema para la conexión, para yo más o menos saber. Si no llamamos a Julito por teléfono, ¿qué tú crees? Porque se nos va ahí el programa. ¿Qué tú crees, Edwin? Estoy hablando. Tienen problemas con el audio. ¿Dónde Julito? Pues vamos a llamarlo por teléfono. Yo lo voy a llamar por teléfono. ¿Qué tú crees? ¿Lo llamamos? Vamos a llamarlo. Yo lo voy a llamar porque queremos hacer ese programa. Lo habíamos planificado y lo acabamos de probar y funcionaba. ¿Qué cosa es la tecnología? Todas estas situaciones. Déjenme ver si entonces se puede hacer algo. Estoy llamando. Bueno. Creo que vamos a tener que esperar. Vamos a tener que esperar. No. Ahora no responde. Ok. Vamos a ver si responde. Julito. ¿No? Bueno, parece que entonces va a ser no vamos no vamos a ponerse la conexión. Qué pena. Julito. Julito, pero no hemos podido conectarte. Voy a ponerte en altavoz. Julito. Eche, ¿que no hemos podido conectarte? Bueno, entonces lo hacemos otro día porque yo estoy aquí como un pendejo y no hay nada. Y no, pero que, Edwin, pero es que ustedes tienen problemas con el audio. Ustedes. Yo no sé de eso. Yo tengo un técnico bregando con Edwin. Pero exacto. Hicimos la prueba y funcionó. Consuelo, ya se fue la media hora. Ya se fue la media hora. No, hombre, no, espérate. Dime una cosa, Julito. Espérate un segundo. Dime lo siguiente, ¿qué tú opinas de lo que dijo el presidente Luis Abinader para recuperar el dinero de la corrupción, la transparencia, la institucionalidad, etcétera? ¿Cómo tú ves todos estos planteamientos que hizo anoche el presidente Luis Abinader? Mira, yo creo que la posición que yo he tenido y que la tengo fija en pantalla que dice justicia restaurativa. No hay, si es cierto, si es cierto como parece ser que alguna gente del PLD y del gobierno de Edwin se pasaron descontentos con los bienes públicos. Lo que tienen que hacer es devolver consuelo, devolver, porque es un proceso judicial lo que lo va a beneficiar. No me gusta decirlo, pero toda esa gente que cayeron presos de banco salieron ricos, no perdieron nada, ahora perdieron ocho años, cinco años, pero es el Estado que necesita el dinero. Si es verdad que ellos tomaron algo y se les fue lo que tienen que devolver. Pero es que solamente se ven los funcionarios y los que son empresarios que se quedan con los cuartos, porque muchas veces era el funcionario y el empresario. El corrupto y el corruptor. Exacto, entonces solamente el funcionario es el corrupto, el empresario no, el que hacía el negocio. Cuando hay un corrupto, hay un corruptor, el corruptor tiene que devolver también. Exactamente. Es como traer a Odebrecht para que diga quién es ladrón o de eso que daño a todo el mundo aquí. ¿No entiendes? Lo primero ladrón pensó de ellos. Que vienen a decir quién es bueno y quién es malo. Si ellos son los que tienen que estar presos, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero decir es que el dinero de la corrupción le van a perseguir los empresarios. Porque tengo entendido que en el juicio este pasado de hace dos días se citaron tres empresarios que nadie se ha atrevido a volver a repetir. Ayer mismo citaron tres empresarios. Sí. Yo lo que digo es que si se prueba eso, porque también hay un problema que son los consorciados. Sí. Tú sabes lo que un consorciado es en el otro juicio porque hay cuatro juicios acuérdate de eso. Entonces, ¿en los consorciados qué son? ¿Los asociados en los consorcios? No, no. El consorciado es... Fíjate que Odebrecht no trajo aquí a nadie, a ningún equipo. Contrató con todo el mundo su trabajo. Es decir, que cada uno hizo un trabajo. Ahora, esos no son los que compraron a los legisladores. Yo estoy hablando de Odebrecht. Ahora, en el caso de esta gente, del hermano de Danilo, realmente, realmente, hay dos, el que vendió y el que compró. Exacto. Entonces, le van a quitar lo que yo quiero saber. Pero el hermano de Danilo, lo único que hizo fue vender cosas de las construcciones no se ha hablado. Pero, 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 pero le van a quitar el dinero también a los empresarios que hicieron el negocio con el hermano de Danilo y con otros. Lo que ellos tienen es que hay que probar de ellos devolverle sus cuartos. No le van a quitar. Tienen que devolverlo porque eso no es de ellos. Ah, bien. Pero entonces, tanto a los funcionarios como al que hizo el negocio. La Iglesia Católica tiene un mandamiento que dice, no te perdono hasta que no arresto. Mira, la Iglesia Católica está respaldando toda la lucha de la corrupción ahora mismo. Sale una noticia importantísima de uno de los grandes de la Iglesia Católica. Ahora no me acuerdo cuál fue, pero dice que está muy bien todo esto que se está haciendo, que hay que respaldarlo. Sí, pero que hay que respaldarlo. Pero es un pedazo que están respaldando. Tienen que respaldarlo todo lo que tú estás diciendo, por suelo. Exacto. Exactamente. Listo. Otro aspecto. No, yo lo que espero es ver la lista de los empresarios también. Quisiera ver. Tú has dicho que a donde va a seguir esto es para donde Danilo. ¿Tú insistes que va a llegar donde Danilo todo esto? No, no, todo eso es para Danilo. Esto es para Danilo. Danilo es Lula de aquí. A Lula lo van a meter preso. No olvídate de eso. ¿A Danilo lo van a meter preso? Porque hay que anular a Danilo desde la política dominicana. ¿Y por qué tú dijiste que había que anular a Danilo? Porque había hecho muy mal gobierno. No, no, yo no dije que había que anular. Que lo van a anular porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo creo. ¿Pero por qué lo van a anular? ¿Cuál es el interés de anular a Danilo? Pero a él por eso vimos que lo van a embromar porque ha sido el mejor gobierno que hay que anularlo. ¿O tú crees que Balaguer eliminó a Jorge Blanco porque porque le paró una camioneta en Pedernales? No, lo que pasa es que hay que eliminar el contrario siempre. Ajá. Y Leonel es el autor de toda esta vaina. Agulito, entonces a Danilo hay que eliminarlo por el buen gobierno que están inaugurando la cantidad de inauguraciones que se están haciendo son las obras que dejó Danilo. Lo van a eliminar. Lo van a eliminar. Y más contando con Leonel Fernández. Pero Leonel es que Leonel está riéndose con la muela de atrapos que ahora está apareciendo. Mira, ¿tú recuerdas cuando Balaguer se presentó en el 61 como la parte buena de Trujillo? Sí. Trujillo era malo y yo soy bueno. Así mismo está presentándose a él, Leonel. Yo soy la parte buena del peligro. Julito, entonces... cometió el error de no trancarlo. Tenía que trancarlo por los ducanos y por Zulán y por todas esas cosas. Y por las privatizaciones tanto... Hasta me gustan a mí por las privatizaciones. Y por las privatizaciones. Y tanto fue así que protegió a Félix y lo hizo senador. ¿O tú te crees que lo hizo senador de San Juan para salvar a San Juan? Fue para sacarlo de la OISOE. Ay. Ay tú. Él preparó sus cosas. A Leonel le salió todo bien hasta ahora. Le ha salido muy bien. Ahora mismo es el candidato de Luis. Que le pusieron hasta una junta central electoral. No, y el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo... A mí me hablaron el otro día. Estaban preparando bocinas. Y yo le dije, pero mira, yo soy bocina de la religión. Yo siempre soy presionista. Palaguer, Leonel, Danilo. Si él quiere, pero yo lo veo que él no es presionista. Está buscando llevar a Leonel al poder. Le tiene todo listo. Bueno. Hasta le dio la segunda casa. Con un 3% de la mayoría. Con un 3% de la segunda mayoría del país. Y hablando de institucionalidad, no sean pendejos. Pero bueno, Julito, otra cosa. Dice Carmen Inver, mi queridísima amiga del alma, la jueza Carmen Inver. Sí, sí. Dice Carmen Inver en un artículo que escribió este lunes pasado, que lo que está sucediendo ahora se parece mucho a lo que sucedió con Jorge Blanco, que ya estaba condenado por la opinión pública. Mira, Monseñor Bretón, ya lo encontré. Hasta Monseñor Freddy Bretón dijo sobre el caso Antipulco. Que qué bueno que siga adelante. Dice Monseñor Freddy Bretón. Consuelo, ya esa guerra la perdió Daniel. Sí, señor. La percepción, ellos lograron que lo condenaran. Sí. Porque tú me dices, el hermano, tú no lo sabías, tú lo sabes. Sí, señor, se sabía y se había comentado. O tú eres, oye, ahí la perdió, la perdió. Ahora, yo te quiero decir una cosa que es muy importante hoy, que es más importante que todo. ¿Te lo puedo decir? Sí. Dime. Consuelo, hay una reunión en la cancillería entre el ex coordinador de participación, el canciller, gobierno de los Estados Unidos con la ONU, que están planeando lo que dice Castillo Pantaleón. Unas ubicaciones aquí. Te quiero recordar una cosa. Tú recuerdas a una embajadora que se llama Donna Rina. Sí, señor. Perfecto. Tú sabías que Donna Rina, la razón de que ella fue nombrada en República Dominicana fue que ella fue la autora de una tesis en Florida, de una universidad en Florida, en que preparaba esas ubicaciones, unos enclaves de haitianos en República Dominicana con unas casitas, todo eso. Plan Éxodo. Exactamente lo que quieren poner ahora. Sí. Sí, señor. Eso es lo que quieren poner. Más de medio millón de haitianos de hace 10 años. Para este lado. Dicen que en el 21, ¿eh? Sí, son aquí. En los tres primeros meses del 21 con la crisis haitiana. Todo eso hay que... En vez de ser en el mercado modelo, lo van a hacer en diferentes lugares. Exactamente. Así mismo es. O sea, ese es el plan de continencia. Porque este problema es la eliminación de Danilo y se acabó el problema. Así mismo es. Así mismo es. Ahora, Julito, ¿tú crees que se asemeja lo que está sucediendo en el sentido, dice Carmen Inver, César, o sea, Jorge Blanco fue condenado antes del juicio. El PLD, Danilo y todo el mundo, está condenado antes del juicio. Que sí, que yo quiero que tú sepas que el juez severino, a mí no me gusta porque era un hombre serio, pero a él le hicieron la sentencia la gente de Balaguer. Se la hizo. Le hicieron la sentencia que condenó a Jorge Blanco. Esto fue un cocinado que le hicieron sin ningún tipo de... Y lo de Danilo está preparado enterito para que sea así. Para que sea así. ¿Por qué comienzan con los suplidores de COVID, de disparate? Tú has oído hablar de los suplidores del plan social que no se airiguaban. De los grandes suplidores del plan social. Y te voy a decir una cosa. Nunca vas a oír un gran productor nacional venderle al gobierno. Oye, ¿cómo es que ellos hacen? El que vende leche, el que vende jugos, el que vende habichu en pela por libra, le vende a una persona que se llama Eddie Barnista. Eddie Barnista es que le vende al Estado. Exacto. Y le fía al Estado. Exactamente. Ellos no se involucran a ser suplidor. Tú no oyes nunca que mercancías ni Pepín ni nadie. Esa gente no le venden a nadie. Le venden a los suplidores porque no se quieren embarrar con las comisiones ni nada. Pero sería bueno también ver esos grandes constructores de carreteras y de qué sé yo cuánto que se hicieron. Porque ahí hay uno que tiene de que 21 mil millones y estaba de que le decía pagar que le buscara esos cuartos y pagar se le daban. Y se la da a esa gente. ¿Cómo? Odebrecht consigue una obra y si él tiene acero es de ¿cómo se llama? Es de Emanuel. Y si consigue una ¿cómo se llama eso? Un hospital es de José Ramón. Ah. Ese es el asunto. José Ramón ha hecho todos los hospitales de aquí. Ajá. Eso es eso es la verdad. Pero José Ramón el secretario administrativo. José Ramón Brea. Ah, Brea. Ay, perdón. Es que como yo no estoy al tanto de esa vaina. Ah, Brea. ¿Es el que ha hecho todo? Ah. Bueno, pero están hechos esos hospitales. Ahora yo vi los hospitales de Caracas, Julito. Y eso da pena a lo que está sucediendo en Venezuela. Los hospitales de Caracas sucios, abandonos, un desastre. de científicos. Yo soy un disparate allá. Eso es un disparate. Entonces, Julio, ¿tú crees que te vamos a tener en la próxima, en el 2024, o no vienen las reelecciones? Pero yo creo que tú crees que Luis va a apoyar a Leonel. Yo creo que Luis está haciendo lo que tiene que hacer, Julito. Cuando se dé su crisis y no se está metiendo en la reelección. A Leonel no lo van a tocar, entonces, el PLD solamente es de Danilo en adelante. ¿Tú quieres decir algo? ¿Tú quieres que te diga algo que no le va a gustar ni a Danilo ni a nadie? ¿Es qué? Ese PLD entero se va con Leonel. Sí, yo creo que sí. Porque son unos vividores toditos. No, Juan Bosch le dijo trepadores. Van a dejar, van a dejar. Juan Bosch le dijo cuando... Él es la segunda fuerza de este país. Sí, señor, estoy de acuerdo. Además, en estas elecciones el PLD se dividió a lo interno. Julito, tienen demasiado cuarto, se lo decíamos. se dividió y muchos, muchos hicieron campaña para ellos, para la senaduría y la diputación, pero no para Gonzalo ni para el PLD, para ellos. Y ellos creían que ganaban. La gran sorpresa de muchos de ellos, haber perdido la senaduría y la diputación. a Gonzalo y a Danilo tú no los vas a mencionar nunca en estos cuatro años. Pero ellos trabajaron para ellos y ellos creían que ellos ganaban senadurías y diputaciones y se llevaron la sorpresa y no trabajó por Gonzalo porque esa vaina es de Danilo y entonces se llevan la gran sorpresa de que ellos perdieron también senadurías y diputaciones. Fue por sorpresa que perdieron. Ellos creían que ellos ganaban. Es lo que yo creo. Bueno, parece ser que ahora ese no fue. Señores, Pulito, gracias. Mira cómo tuvimos que hablar y eso que lo habíamos probado todo. Mira, está aquí. Pulito, Pulito, aló. Bueno, yo estoy casi despidiendo pero que yo lo quiero que tú me digas simplemente para finalizar. Yo creo que el PLD se lo buscó. Estaban seguros, seguros, seguros de que de que ganaban senadurías y diputaciones pero que perdiera Gonzalo y que perdiera Danilo no importaba. Lo perdieron todos. lo que pasa es que mira, te voy a decir algo que no te han dicho. Las elecciones se perdieron con las municipales, Consuelo. Las elecciones cuando se movieron las municipales con el toyo ese y Gonzalo tenía todos los alcaldes de todos los partidos conseguidos. Todos tenían conseguidos porque él ya faltó el país entero a todos los alcaldes de la oposición y cuando hicieron el lío ese ahí se cayó las elecciones cuando tuvieron las fechas. pero pero el PLD el PLD el PLD contribuyó o sea no es solamente la campaña que se le hizo el PLD y la atención del PLD también fue una atención grande del PLDismo y con todo eso Gonzalo tuvo 38% así mismo es solo 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 eso es porque no trabajaron para él hasta se llevaron a Lionel entonces tú crees que Lionel se recupera y ese partido la fuerza del pueblo se recupera no que se recuperó ya eso se va ahí corriendo detrás de Lionel todo bien eso me acuerda Juan Boy todo bien el que quiera hacer negocio político que se busque a Lionel el que quiera hacer la política de negocio eso es y empresario y todos están con él sí pero Julito la oligarquía se dividió aquí ese triunfo es un triunfo de la oligarquía una parte de los ahora ¿qué no le dio Danilo a la oligarquía aparte de la oligarquía Julito Julito ¿qué no le dio Danilo? ¿qué no le dio Danilo? todavía hoy sale Proindutia diciendo los empresarios Celso Celso Juan dice gracias al gobierno anterior y a los legisladores anteriores que esta ley de la conducta el ministro de obras públicas ya le hizo un homenaje a la cosa vial yo no lo puedo negar que esa es la mejor obra de obras públicas la seguridad vial el tiempo es que le va a dar razón a Danilo ahora mismo está chicharrado con suelo ahora lo único que yo quisiera saber ¿qué querían ellos? ¿qué querían ellos que no le dieron? porque había estabilidad económica había un gobierno que trabajaba con los empresarios toda esta cantidad de obras que se están inaugurando esta cantidad ¿qué era el robo la corrupción era lo que les molestaba a los empresarios a los empresarios que patrocinaron a Luis? ¿cómo así? ellos solamente tenían ellos solamente tenían mira lo del aeropuerto hasta este hombre se buscó de enemigo a Rainer y con la apertura del aeropuerto de Luis el pábaro sí no él no lo complació él se equivocó ahí tenía que entregar el país a ellos no porque me llama la atención ese apoyo tan tan decidido con todo su derecho no estoy diciendo lo contrario además lo único que ellos encontraron con su Pompeo y su Aina fue a a este muchacho a Luis que no estaba embarrado en nada eso sí tiene la suerte Luis a Hipólito para que no enfrente a Danilo a Lionel porque Hipólito sí se le paraba a Lionel como un gallito sí no pero Luis tenía todas las condiciones para presentarse como se ha presentado que está muy bien que está muy bien porque Luis no había gobernado no había gobernado está gobernando y está muy empeñado en hacer las cosas bien quien tú sabes que fue que coordinó la oposición le dieron la alcaldía de la capital a a cómo se llama a a Carolina a Hipólito y le dieron a el turismo entero a a a ¿cómo se llama? a David claro a Macarrulla también a Celina a Bichini le dieron a Bichini bueno Julito pero algo tiene algo así en la política bueno si es así se le dio entero ahora ¿qué van a hacer con tu obviario? bueno a mí la que más me a mí no me preocupa porque esos son empresarios nacionales esos son empresarios nacionales a mí lo que no me gusta son la participación ciudadana a mí a mí lo que no me gusta son los de participación ciudadana que no son yanquis eso no le importa este país esos son los jefes de aquí ah exacto esos sí me preocupan a mí pero el empresario dominicano cancillería perfecto no tengo problemas eso está como Johnny Ventura que no se retira ¿quién es que no se retira? bueno Juan Bolívar Julito gracias ya me retiré y hoy escribió pues vuelve y no se va gracias Julio así gracias Julito yo te bendiga no yo te digo una cosa empresarios dominicanos totalmente de acuerdo adelante porque tienen sentido de país pero participación ciudadana el partido participación ciudadana que cobran en dólares no querido no y que quieren traernos todos los haitianos para acá no querido no ustedes sí no ahora los bichinis no tengo problemas no de verdad de verdad no tengo problemas se han bajado por este país le han dado a este país tienen tu negocio en este país ponen a trabajar la gente de este país participación ciudadana con ese plan con ese plan que hay ahora para traernos lo que están hablando Bolito el año que viene más de medio millón de haitianos que la casita está diseñada los refugios el plan de contingencia las casitas las casitas ya están diseñadas me las mandaron no como usted decía no Juan Bolívar equivocaste querido no a Luis Luis que bueno que Luis ha ido normando la cuestión de la política exterior y principalmente con Haití y se lo dijimos una persona que estaba conversando conmigo y lo hemos saludado en el comité que es bueno que Luis ha ido ubicando las cosas por donde no lo ha hecho ni Danilo lo hizo ni lo hizo Balaguer Balaguer dijo no aquí no vienen los refugiados como nos quieren meter ahora otra vez pero ese plan de contingencia es de cuando estaba Florinda ahí en el gobierno pasado no era ahora para que estemos claro ahora lo quieren poner en práctica ahora en el 21 no desde el gobierno pasado que debió haber separado en dos patas y decir que no que eso no iba el gobierno de Danilo entonces señores muchísimas gracias ya le traje la esclavita con un listo a mí me trae tanto recuerdo estar con un listo así porque hay muchas cosas en las que coinciden hay cosas que no coinciden pero hay muchas cosas que sí coinciden entonces y me enseñó recuérdense que nosotros estamos aquí gracias a Plaza Lama que tiene todo lo que tú quieras para la Navidad Plaza Lama desde comida ropa adorno zapatos de todo Plaza Lama como siempre y óptico viedo ya tú sabes es viernes mañana y sábado en la Avenida Venezuela nuestra nueva sucursal tenemos estos lentes 799 pesitos terminados en la Avenida Venezuela en Sancho Sama ok nuestra nueva sucursal de óptica Oviedo que es más que una óptica tu marca país marca café Santo Domingo y también tu marca leche yogur mantequilla queso el ponche el ponche de la Navidad el ponche rica de la Navidad el grupo rica nos vemos nos vemos mañana no no nos vemos ahorita en sol de la tarde pónganos en sol de la tarde 106.5 FM 106.5 sol de la tarde gracias gracias